Hola amigos, estamos con la señora Elena de La Flor de la Canela de Miami, ¿cómo te sientes? Bueno, muy contenta de participar en este segundo año de Texas Perú. Contentísima porque aparte de eso, soy miembro de la Cámara, director de la Cámara, y me siento muy orgullosa de todos los peruanos, de toda la gente linda que está viniendo a compartir con nosotros este gran evento, a poner en alto nuestra marca Perú. ¿Qué nos estás ofreciendo para el día de hoy? Bueno, nosotros tenemos un piquedito criollo, que tenemos patita con maní, caucao, seco de arroz con frejoles, ají de gallina, carapulcra y la quinoa, que no puede faltar en este evento, que es nuestro, también hay que promocionarlo bastante. Aparte tenemos un piqueo marino, un vuelve a la vida, ceviche, papa la boncaína o copa, y ya está llegando la parihuela, el famoso levanta muertos. ¿Está participando para el concurso de los chefs? La verdad es que no tengo, me gustaría, pero no tengo tiempo porque no puedo en este momento. Vamos a dar la oportunidad a los jóvenes, a la nueva generación en esta participación, así es que, bueno, que haya un buen ganador. ¿Ya se tomó foto con el mero loco ya? No, 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 no. ¿A la vuelta? Ajá, él tiene que venirse a tomar foto conmigo, ¿no? ¡Oy, oy, oy! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo y difundiendo, haciendo llegar a las demás personas que nos han compartido con nosotros, y así el próximo año se animen a venir a compartir, a conocer la cultura, el arte culinario, porque esto es un arte para todas las personas, y es atrás de bambalinas, es un trabajito bien tedioso, porque compartir cientos y miles de paladares realmente es bien difícil. Gracias.